Música Estamos liberando vida tenemos 3200 taricayas liberadas ya en este presente año haciendo un total ya de 23.000 taricayas liberadas en nuestra Amazonía peruana en la ciudad metrópoli de la provincia de Mainas Música Música Cuanto al cambio climático podemos decir que este año hemos experimentado una sequía un poco fuerte ese es el caso por el cual ha habido un porcentaje de eclosión un poco alto con respecto a los años anteriores ya que el sol estaba demasiado fuerte y se ha producido la eclosión un poco rápido Música 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 Música